Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a pasar a otra información. En ocasión del actual periodo vacacional de verano, los puentes internacionales que comunican con Estados Unidos registran gran afluencia. Vehicular los turistas de este lado de la frontera deben esperar hasta cuatro horas para cruzar la línea. La mayoría de quienes este fin de semana hicieron fila en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ingresaron a los Estados Unidos a través de Laredo, Texas. Gran parte eran turistas de Nuevo León, Durango y también de Coahuila. Gracias, San Antonio. Venimos de Saltillo, Coahuila. Muy pesado, mucho, muy pesado. Y este, pues lo que pasa es que hay mucha gente y no atienden a uno rápido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.